Hola que tal amigos como estan? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal Yo soy Jota Naranjito y el dia de hoy vengo a hacer un top 5 de las mejores armas para esta nueva temporada 1 de Call of Duty Mobile Ya sean partidas publicas, ya sean partidas de ranked y antes de comenzar no sobra decir que si quieren que siga subiendo Call of Duty Mobile al canal Ya sea en forma de gameplays, de top o de comparando armas facheritas Ustedes me diran, solo tienen que seguir apoyando estos videos, así que sin mas dilacion vamos a ello Y empezamos este top con un arma que ya sabe que se siente estar en el top 5 Les hablo de la BK57 que tiene una apariencia que me recuerda a las famas de Black Ops 1 o incluso a la AUG Pero bueno tonterias aparte, esta arma esta muy infravalorada, es basicamente el Benzema de Call of Duty Mobile Y claro, a destacar su equilibrio y si bien en temporadas anteriores era un poco dificil de controlar Han salido accesorios que hacen que el arma suba mucho, pero mucho su poder, incluso para meterla en el meta Les dejo en pantalla la clase que mejor exprime sus virtudes y se la recomiendo mucho Mas que es un fusil de asalto que por defecto siempre debe estar en el top Esa cadencia, ese daño, la precisión, entonces de verdad que deberían darle una oportunidad En el numero 4 tenemos la LK24 Otra arma que ya sabe que es estar en el top Tenemos muy pocas irrupciones en este top, ahora que lo pienso, es verdad Pero bueno, centrándonos en lo importante, la LK me parece un arma genial De todo lo que hay en este Call of Duty Mobile es lo mas cercano Que encuentro a la mítica ACR 6.8 de Warfare 3 Evidentemente guardando las distancias, por dios Pero en serio, es un arma muy facilmente controlable Es un arma de mucha precisión, de muy poco retroceso, de una cadencia bastante buena Y la movilidad también Es verdad que en cuanto a daño no está lo bien que podría estar Pero aún así, la cadencia lo solventa de una buena manera Igual la precisión Les dejo evidentemente la clase que mejor resalta sus virtudes Y les digo eso sí En este punto pensé en meter la ICR Que es un arma de características muy similares a la LK Pero me parece que la LK está un escalón por encima No sé si es por el daño, no sé si es por la movilidad Pero no sé, transmite mucha más confianza Además a nivel estadístico pues es superior Entonces ustedes verán Pero yo les sugiero que si están iniciando Y no tienen mucha experiencia Denle una oportunidad Y si ya tienen cierto rodaje en la saga Pueden también probarla y ver que revienta bastante La medalla de bronce Ya metiéndonos en el top 3 Se la tenemos que dar a la DRH Un arma que ha sufrido un serio nerf Que la ha bajado bastante Pero aún con eso sigue manteniéndose en el top de mejores armas Es verdad que tiene un poco de dispersión de balas Que se nota a ciertas distancias largas Pero de resto es un arma genial En cuanto a daño es lo que más resalta A ciertas distancias la precisión también está muy bien El retroceso es verdad que es un poco fuerte Pero se puede controlar con la clase correcta La cual les dejaré en pantalla en este momento Y no mucho más gente Ya hemos hablado muchas veces de las virtudes de esta arma Se puede corregir mucho el asunto de la movilidad Puedes tener un arma muy rápida Muy versátil Casi que para cualquier situación Puedes frentear básicamente a todas las armas del juego Sin dudarlo con esta bonita DRH La cual espero que le den una oportunidad La medalla de plata se la va a llevar la bufiada Man of War Un arma que personalmente me encanta Me parece un arma bastante única Y que destaca mucho Y traída de mi amado Black Ops 3 además Pero bueno ¿Por qué destaca este arma? Destaca por supuesto por su gran daño Tiene un daño brutal Tiene un daño espectacular Y una precisión que tiene bastante Que dar de sí Bastante Es un arma que no es para iniciados Eso es verdad Pero también puede ser muy útil Para aquellos que no tengan demasiada experiencia Lo malo de este arma siempre lo discutimos Y es que la movilidad La velocidad de apuntado Y la velocidad de recarga Eran unas estadísticas Unos aspectos muy negativos Que tiene el arma Pero después de la bufiada La movilidad del arma Mejoró un auténtico montón O sea mejoró un montón Junto con la velocidad de recarga Que es verdad que no es lo rápida Que todos quisiéramos Pero se aprecia el cambio Cierto además la velocidad de apuntado Por lo cual es un arma Que muy fácil de usar Con mucha movilidad Ya les dije con mucha precisión Puedes frentear cualquier arma Cualquier arma del juego Le puedes hacer frente Con una mano War Y lo que les digo Las personas que son inexpertas Pueden probársela Y los que ya tenemos cancha en el juego Claro que también podemos usarla Les dejo la clase Que me parece la clave Para utilizar la mano War Y créanme que para ranked y publicas Va a ir muy bien Y les informo que la reina Del juego no ha cambiado La medalla de oro Le sigue perteneciendo a la ASM10 AN94 para los compinches Y es que la bufearon nuevamente Y ahora es un arma Prácticamente perfecta Muy cerca de lo que fue La AN94 original en su momento Gran precisión Gran movilidad Capacidad del cargador Daño Poco retroceso Sin duda alguna La mejor opción Para jugar en esta nueva temporada Número 1 De verdad Les dejaré en pantalla La clase que mejor exprime El potencial de esta Leyenda renacida Y si te encuentras A un leyenda Valga la redundancia En tus rankets Que se cree muy tryhard Tu sacale Tu ASM10 Y verás como corre el cabrón Pero nada Si quieren de verdad Ponerse a reventar Sean nuevos Tengan 10 años En la saga Quieran meterse a rankets Y llegar a leyenda Quieran jugar una partida pública Y simplemente pasar un buen rato Pónganse la ASM10 De verdad Es el arma del momento Y bueno gente Eso fue todo por hoy Recuerden que si creen Que me hizo falta algún arma Pueden dejarla aquí abajo En los comentarios Junto con sus clases Si creen que son mejores Que las que yo les puse Evidentemente aquí estamos Solo para ayudar Compartan este video Si les gustó Si los ayudó A seleccionar un arma Suscribanse Porque no Puede estar bien Puede estar bastante bien Y sin nada más que decir Gente Muchas gracias por verme Y nos vemos mañana Hasta la próxima Adiós ¡Chau!